Como en el inicio de cualquier curso, todos son saludos a los compañeros y muchas sonrisas. Además, en esta novena legislatura que arranca hay 72 caras nuevas entre los 99 diputados autonómicos. Nuevos parlamentarios que han querido inmortalizar su primer día en Les Corcs. Durante los próximos cuatro años el Parlamento valenciano estará formado por profesionales de muchos sectores, una gran parte abogados de formación, pero también ingenieros, matemáticos, profesores, médicos y enfermeras. Sí, una enfermera, María Remedio Yáñez, hasta ahora directora de Enfermería de Atención Primaria del Departamento de Salud de Elda. Desde nuestra visión, por nuestra formación, podemos abordar no solo la parte sanitaria sino cualquier otro aspecto que sea un beneficio para la ciudadanía, que es para lo que estamos, una gran responsabilidad. La de Sanidad es una de las comisiones en las que espera trabajar Yáñez en esta legislatura. En breves días se sabrá cuáles serán las composiciones y los portavoces de cada una de las comisiones de cada uno de los grupos parlamentarios. Intentaré aportar todo mi conocimiento en relación a la sanidad y en cualquier otro ámbito que pueda, pero sobre todo en la sanidad, que es en lo que yo más he trabajado. En la sesión de constitución de Les Corcs se ha elegido al socialista Francesco Lomer como presidente, al nacionalista Enri Morera como vicepresidente primero y al popular Alejandro Fondemora como vicepresidente segundo. El diputado Francesco Lomer ha obtenido 68 votos, el diputado Alejandro Fondemora 31, por tanto, el proclamado presidente de esta Cámara, Francesco Lomer. Cabe recordar que el ahora presidente de la Cámara Autonómica como alcalde de Benicassim fue el primero en firmar un convenio con CECOVA para implantar la enfermería escolar en los centros de la localidad. Un acuerdo que se firmó en 2008 y se amplió en 2010. Una figura que enfermería espera que, junto al resto de demandas de la profesión, pueda seguir desarrollándose en los próximos años.